y bueno gente continuamos con la historia o campaña de super mario bros 3 y pues en el anterior este decidimos el castillo con seguimos dos flautas y una una colita yo le digo es una colita y tenemos antes y vidas gracias al minijuego que superamos vale entonces vamos a continuar con esto y bajamos por aquí digo que hay cosas que me acuerdo y hay cosas que no sabes a ver si se puede morir ese ahora muerto muerto está uno menos me pica el ojo porque saltamos hay también niveles donde te puedes perder y aquí hay niveles donde puedes perder pero eso no es nuestro caso hay niveles que son a tiempo y castilla son a tiempo hay jefes o mini jefes que son muy pesaditos a veces entonces hay que poder pasar esto tenemos otra vida extra bien que bien que bien y otra vida que bien que bien recibidos por mario continuamos vamos a ver que tanto también existen super mario bros 2 pero es como que no me gusta es como que no más avienta este verduras a los enemigos y como que no está chido sabes hubiera de ser que tanto desfaso a ver si también puedo editar los vídeos de una manera así súper divertida o así de guau nos vamos a ver aunque vamos a hacer lo mismo yo quiero una estrella para ver si nos toca otra otra vida extra pero como es un champiño pues yo creo que es algo difícil sabes aunque tenemos la pelea de la tortuga claro no es tan difícil sólo hay que hacer esto y colorín colorado se nos muere la tortuga no sé estos niveles son muy bonitos los colores la canción el diseño del juego es muy bonito a comparación otras versiones están como que entonces este vamos a ver qué tal entonces como les digo espero que les voy a gustar los vídeos que están subiendo y seguramente estarán subiendo sé que está un poquito inactivo o así como que pero creenme que le pongo mucho empeño le pongo mucho empeño vale entonces vamos a subir esto acá y morimos esto y nosotras colito hoy como que ese elevador se mueve muy muy extraño saltamos acá aquí también hay una vida si no me equivoco que lo creo que existe y no y muerto ok ok aquí son monedas hoy que ser todo como que el diseño de este marido está bonito sabes es como que mira tiene sus zapatitos o creo que está descalzo y tiene su colita y sus orejitas ese es muy muy kawaii sabes y que nos saca a cargas y jugando a super mario bros en xbox quien diría eso hasta que venga el fbi por eso que el sistema sabes y saltamos saltamos de todos vuelo mario abuela oh mira un hongo que bien que bien que bien ok ok eso hay que controlar esto ahí se ve las buenas intenciones sabes mi hijo ok este no me acordaba si les soy sincero no me acordaba de los minijuegos a ver yo que sepa está el minijuegos de de las tortugas asesinas el champiñón conseguir las vidas pero también se me olvidaba de este de los snipers sabes entonces éste vamos a hacer esto lo hago o no lo hago no lo vamos a hacer una vez oye mario tú debes de conseguir unas cartas a claro que sí amigo según yo tenemos dos oportunidades sale entonces si fallamos la primera pues se perdonan pero si fallamos la segunda nos sacan del juego pero no sé hasta qué punto vuelvan a aparecer entonces no sé hasta qué punto pueden volver a aparecer pero se hará el intento sabes o le doy con ok 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 tenemos uno a ver una al azar al azar al azar ok tenemos 10 pesitos que yo creo podría ser su ok tenemos una vida ahí vida y monedas chinga yo quería 20 dios santo dios santo ah vamos a seguir avanzando y gracias a esos minijuegos se puede servir un poquito más largo sabes a ver yo según esto no nos va a tocar nada bueno pero me gustaría una colita sabes ok entonces mario gracias y pues vamos a ver el jefe qué pasó aquí y es una anaconda es una víbora o eso es algo terrible el rey ha sido transformado por favor hay algo mágico de regreso vamos para allá como es el primer nivel supongo que el jefe va a ser fácil digo yo pero también los barcos son así como que un poquito fastidiosos sabes nos quedamos aquí y hacemos puntos sabes ok tenemos los cañones oye los sonidos de los cañones son buenos eh no te lo voy a negar ok vamos aquí aquí tenemos algo más oh no no quería la cola ok vuela uy uy ok aunque también el diseño de ese es muy bueno sabes ok ya que casi estamos llegando ok matamos a uno me pregunto si uno se muere con esto sabes ok no me gustaría qué rico wow sería una tontería que me matara sabes uy uy no se me va a matar se me va a matar mató mató oh sí no me esperaba que disparara varias veces si les soy sincero entonces ándale ese sonidito es muy hermoso sabes muy bonito oh mira es moreno con un sombrero blanco y una gema sabes y su bastón es de color guinda algo así muchas gracias mi amor ahora crees por salvar a mi tío continuamos con esa trayectoria y ese proyecto te regalo un dedo con una P y pues oraciones y y besos chen 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 chen